Hola Aries, en la salud estás un poco baja de forma y no derrochas tanta energía como de costumbre. Estás bien, pero si tomas demasiados alimentos con grasas, ésta se va a ir depositando en las arterias, el hígado o la vesícula biliar. Procura moderar tu consumo de grasas y tomar alimentos más saludables. En el aspecto económico laboral, procura concentrarte bien en tus tareas laborales para el día de hoy, ya que puede que tus jefes examinen con lupa tu trabajo. Tiendes a estar dispersa en el trabajo y esto podría afectar a tus niveles de rendimiento, así que puedes sentir una cierta presión por parte de tus jefes. Y en el aspecto emocional, el amor se verá favorecido en tu vida durante esta jornada y el planeta Urano en tu signo te llevará a enamorarte de alguien un poco extravagante y con una fuerte personalidad. Ten cuidado e intenta no ser demasiado impulsiva ni precipitarte con tus decisiones, ya que serán poco racionales. Deja que todo fluya. Hasta mañana, Aries.